¿Qué andaban? Sí, que quedé un camioneta. No, ya. Yo pensé que él no le gustaba. Sí, 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 sí. Los de ellos son locales, trenes, un carro americano... No olvides, no olvides, no olvides, no olvides. ¿Cuál es? No, yo soy hispano. No soy hispano. Pero quizás para acá viene más hispano porque estoy viendo no veo tanto de... No, no, esto es... Esto es negra. Inclusive en el mall es negra. Está jugado, güey. ¿Y qué es, Lam? ¿Conder? Sí. ¿Cabel de silencio, los condeos? Oh, me sale en otro lado. No sé. Todo por elлу de la無ida, ya que es mi peinca, en mi pasado. No debería saber si buenos días. Gracias.